¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¡Qué bendición es poder estar contigo un día más y llegar a este día especial como lo es el día viernes, día de preparación, primer viernes de este mes! Que podamos disfrutar de la compañía de nuestro Padre y que hoy pueda ser un día maravilloso. Para hoy, la matutina de jóvenes nos trae como título, ni Wendy, ni Peter Pan. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 15 verso 2 que nos dice Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Seguramente habrás escuchado alguna vez que las personas que no quieren crecer y que llevan una vida irreal y caprichosa son catalogadas con el síndrome de Peter Pan. Como en la novela de James Matthew Barry, la persona afectada por esa enfermedad prefiere vivir en el infantilismo, en el razonamiento mágico y en la dependencia de otros. Y para que haya un Peter Pan, hace falta que otra persona asuma el papel de Wendy. Eso quiere decir que hay otras personas que mantienen otra situación con su apoyo, su trabajo y asumiendo las responsabilidades del que no se quiere comprometer. Pues bien, hoy quiero hablarte del síndrome de Wendy, porque tiende a confundirse con una virtud cristiana que no lo es. ¿Cómo detectar a una persona con este problema? Es fácil. Primero, por cuestiones culturales o religiosas, entienden que el amor es equivalente al sufrimiento y sumisión. Además, su tendencia es evitar situaciones de tensión y procuran impedir que los demás se enojen o se sientan incómodos. Tienen una enorme obsesión por agradar a todas las personas de su entorno. Cuando son pareja, olvidan su función de esposo o esposa y adoptan un talante paternal o maternal. No les importa humillarse para evitar situaciones adversas. Piden perdón aunque no sean culpables de lo acontecido. Y algo clave, dependen de la aceptación social y se deprimen cuando la atención que esperaban recibir no se les da. Pablo, evitando esa tendencia nociva, sugiere cómo agradar para hacer las cosas de forma equilibrada. Propone primeramente que agradar a los demás debe ser en lo bueno. Justificar un error de un hijo puede agradar, pero no es bueno. Un error es un error y reconocerlo permite cambiar. Excusar a alguien amado cuando vive irregularmente es mantener la irregularidad. Lo bueno nos hace mejores, no nos perpetua en la equivocación. Segundo, hay que agradar con el objetivo de edificar. Agradar es una actitud que nos debe llevar a construir. Para construir bien a veces, se debe construir algo. Muchas veces, remozar algo. Y siempre poner fundamentos en la construcción. Una casa puede ser muy hermosa, pero sin una buena base. Es un peligro. Nuestro mundo camina hacia una epidemia de Peter Panismo y no somos llamados a ser Wendy's. Somos llamados a ser amables, pero a construir sobre Cristo. Lo que nos lleva a respetar a los demás como personas, dejándolos crecer. Y a respetarnos a nosotros como seres humanos, dejando sumisiones. Hemos de ir hacia lo bueno, edificando como corresponde. Jóvenes, señoritas, un mensaje especial para nosotros. Que Dios nos acompañe en cada momento y que podamos vivir una realidad. La realidad que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.